Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. Hace 212 años nacía Charles Darwin, el naturista británico que, junto a Russell Wallace, alumbró la teoría de la evolución de las especies a partir de la selección natural. Y desde ese instante transformó para siempre la manera de entender nuestro lugar en el mundo. Darwin sostenía que no sobrevive el más fuerte ni el más inteligente, sino aquel que es más adaptable al cambio. Hoy en Crecer vamos a hablar de evolución, de conciencia, de precisamente ese entender nuestro lugar en el mundo. Y para ello nos acompaña el profesor José Enrique Campillo. Muy buenos días. Buenos días. Encantada de tenerle aquí sentada al micrófono y no estar virtual como muchas veces nos vemos obligadas. Sí, yo también lo prefiero. Sin duda. El profesor Campillo es doctor en Medicina, especialista en Nutrición y Alimentación, miembro de varias sociedades científicas españolas y de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes. Fue catedrático de Fisiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura y decano de dicha facultad. Hoy en día, ya jubilado, ha centrado su dedicación científica en el estudio de diversos aspectos relacionados con la medicina evolucionista. Conciencia. ¿Existiría una definición de un concepto tan abstracto? Bueno, podemos decir la forma simple y la forma complicada. La forma simple es que conciencia es lo que permite saber que vivimos, que estamos aquí y que somos. La conciencia es esa capacidad que tenemos nosotros de saber que existimos, de pensar que pensamos. Pienso o luego existo. Sí, decíamos. Nosotros compartimos muchas cosas con los animales, pero parece ser que esta característica tan especial de ser conscientes de nuestro propio funcionamiento cerebral, que es la conciencia, pues parece que es una cosa exclusiva de la especie humana y lo que nos define. Y además es una facultad que nos permite desarrollar una serie de cosas extraordinarias, como son los sentimientos, como son las rememoraciones, los recuerdos, viajar al pasado, al momento que a nosotros nos dé la gana. O sea, estar continuamente, nosotros estamos continuamente haciendo previsiones de futuro, ya pueden ser trascendentales, no sé, el estudiante que está haciendo la carrera y en un momento deja los libros de estudiar esa tarde y se pone a pensar cuando acabe que va a dar eso, eso es una cosa. Pero también lo es que va uno por la castellana en el coche y dirá, hace la previsión de futuro, ¿se va a poner en rojo el semáforo o no? O sea, que estamos continuamente, todo eso lo hace la conciencia. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Para nuestro invitado, según sus propias palabras, la vida es un fenómeno extraordinario y altamente improbable. Hoy quisiéramos conocerlo de su mano, así que sin más preámbulos, comenzamos. Para conocer la trayectoria del profesor José Enrique Campillo, quisiera hacer un recorrido a lo largo de sus obras, comenzando por la más reciente, la conciencia humana. Profesor Campillo, ¿cuál es la base biológica de la conciencia? Si es eso que nos permite darnos cuenta que somos y existimos, ¿dónde se sostiene? No se sabe. ¿Directamente? ¿Nada? ¿Nada, ni idea? Nada. Es más, ahí yo en el libro pongo, para empezar, precisamente para plantear este problema, digo que en el año 2005, la revista Science, una revista científica más importante del mundo, hizo una especie de concurso entre sus lectores sobre qué cosas eran los asuntos científicos más importantes y de los que todavía no se sabía nada en absoluto. El número uno era de qué está hecho el universo y el número dos, dónde se produce la conciencia. Y yo tengo reseñadas ahí dos referencias de la revista Nature, que es otra de las revistas científicas más serias y prestigiosas del mundo, dos artículos del año 2019, que tratan sobre la conciencia desde un aspecto y otro, y allí la conclusión fundamental es que se sigue sin saber no sólo qué es la conciencia, sino que no se tiene ni idea de cómo y dónde se produce. Los procesos mentales, esa elaboración, la actividad cerebral, esa prevención o predicción de futuro, ¿eso no es conciencia? Sí, eso forma parte de la conciencia. ¿Y también los procesos mentales y la actividad cerebral? Pero, es que verás, la idea que hay hoy día, eso es muy importante y yo creo que se va a entender desde este punto de vista. Un aparato de radio, hoy día, de los que tenemos todos en la cocina. Un transistor de aquellos. Un transistor, de lo que se llama transistor, es un aparato, el mismo, como si fuera la caja de cráneo de nuestra cabeza, pero dentro, en los circuitos, tiene dos posibilidades. AM, onda media, o FM, frecuencia modulada. Si uno lo pone en AM, pues a lo mejor oye las noticias de alguna emisora de radio y tal. Y si uno lo pone, en cambio, en FM, pues a lo mejor escucha un reggaetón o esta emisora. Bueno, lo mismo es el cerebro. Quiero decir, la idea que hay hoy día es que dentro de nuestro cráneo, en el cerebro, están conectados como dos sistemas distintos, como AM y FM. La AM sería la parte del cerebro, lo que llamamos mente, actividad mental. O sea, yo puedo jugar una partida de ajedrez, hago un trabajo mental, echo mano a archivos de memoria donde está mi experiencia en jugar al ajedrez y hago juegos de ajedrez. Eso es actividad mental. También puedo hacer cálculos, puedo hacer una suma, puedo hacer... Todo eso es actividad mental. Pero si yo jugando al ajedrez, estoy jugando al ajedrez con otro colega y en un descanso mientras el otro piensa la jugada, de repente yo, en mi mente aparece la imagen de mi abuelo que se acaba de morir, que fue quien me enseñó al ajedrez, que todos los días jugaba con él y entonces me produce una sensación enorme y tal. Eso es FM, eso es conciencia. O sea, que estaríamos jugando al ajedrez en AM y de repente conectaríamos con ese FM que es la conciencia. La conciencia. Entonces, es lo mismo, la previsión de lo que contaba antes del alumno. El alumno está memorizando los apuntes o haciendo cálculos de la asignatura que va a tener un examen y eso es actividad mental. Pero si hace una pequeña pausa, echa el para atrás en el asiento y pone a pensarse, desde luego yo cuando acabe la carrera lo que me gustaría es dedicarme a esta cosa, eso es conciencia. Y dado que intervienen procesos mentales en ambos, en el AM y en el F... Perdona, te voy a decir, entonces la pregunta que tú me decías es que hoy día se conoce bastante bien los neurólogos, los psiquiatras, los psicólogos que son los neurocientíficos, que son los que se dedican a esto, se conoce bastante bien cómo funciona la actividad mental. Se conocen las vías, se conoce incluso hay fármacos para alteraciones de esas vías, se conoce bastante bien. Pero de la actividad de la FM, de la consciencia, no se tiene ni idea. Los sistemas físicos normales que explican la mente no son capaces, a día de hoy, a 2021, no son capaces de explicar la consciencia, porque la actividad mental es objetiva, es comunicable. Yo puedo tener una actividad mental y además se acompaña casi siempre de actividad motora, jugando al ajedrez o haciendo cálculo o lo que sea, siempre actividad motora. Pero la actividad de la consciencia siempre es subjetiva. No se entera nadie de esa actividad, a no ser que la transmitas tú y la cuentes. Y no se sabe cómo se genera hoy día. De hecho, la teoría que hay más, esto es que no funciona con la física tradicional, sino que funciona con esa otra maravilla que está creciendo cada día más, que es la física cuántica. Es como si lo de la FM y la AM, pero la parte esa del cerebro que se ocupa de la actividad mental funcionaría con la física electromagnética normal, cambio de electricidad y eso. Mientras que esa otra física, esa otra actividad, la consciencia, utilizaría física cuántica. Precisamente por esa descripción, no tenemos que tener miedo de que los ordenadores, esa famosa inteligencia artificial de la cual todos estamos rodeados de una forma u otra, lleguen a tener consciencia. Pues hay mucha actividad ahí que te podría sorprender. Uy, eso da miedo, ¿no? Sí, da bastante miedo. Te voy a contar una cosa. Bueno, antes quería decir que esto de que la consciencia funcione por mecanismo cuántico no es una tontería. La persona que más ha trabajado sobre eso y que ha descrito a través de numerosos trabajos el mecanismo exacto por el cual pueda haber una actividad cuántica en el cerebro que origine la consciencia es Roger Penrose, matemático y físico de Oxford, que el año pasado le dieron el premio Nobel. Cierto. O sea, que no estamos hablando... De un profano. Profano. O un visionario de estos, de eso. Estamos hablando de gente muy seria. De hecho, en el libro yo siempre todo lo que cuento ahí y lo cuento sin implicarme, simplemente he querido decir a la gente lo que hay hoy día en el mundo científico y, bueno, y no tan científico sobre la consciencia, pero siempre he acompañado de bibliografía actualizada y seria, porque yo creo que la gente debe pensar que eso es realidad. Entonces, no sé por qué he saltado yo a lo de Penrose, me estabas preguntando, estamos hablando de la consciencia... De que pertenece al ámbito de la física cuántica. Y que pertenece, y entonces son esos dos mecanismos que conviven y que funcionan uno u otro según las necesidades y uno. Y que dentro de lo que hablabas al principio de todo con Darwin, pues la consciencia también es un resultado de la evolución. El tener una consciencia capaz de hacer previsiones futuras, etc., pues confiere una ventaja de supervivencia, de adaptabilidad. Yo he contado lo de la previsión de si el semáforo va a cambiar. Ahora, vengo de Santander, traslada esto a los habitantes de las cuevas de Altamira, hace 40.000 años, cuando tenían que hacer la previsión de cómo que se habían enterado de que había por allí un rebaño de bisontes y tenían que salir en plena ventisca de 30 grados bajo cero del periodo glacial a ver si cazaban alguno. Entonces, esa capacidad de previsión, de planificación, todo eso es consciencia. Y la vida termina y nos morimos y muere la consciencia. Pues hay todo tipo de opiniones. Las dos opiniones fundamentales, bueno, hay tres tipos de opiniones que yo las reflejo en el libro. Primero está la opinión científica pura y dura, materialista científica. Es decir, nosotros nos morimos, nuestro cuerpo se llena de gusanos que se comen el cerebro, que es un órgano graso. O sea, que lo que ha generado sentimientos amorosos y sentimientos del amor por la poesía y todo eso, se lo comen los gusanos, que se convierten en moscas que luego se van por ahí volando a posarse a lo mejor en una caca de una vaca, portando en su cuerpo los átomos esos que nos hicieron pensar maravillas. Esa es la visión científica, materialista del asunto. Luego está la visión religiosa, según las creencias de cada cual, pues que están ahí también. Oye, casi el 70% de la población mundial, unos cuantos miles de millones de personas, creen en él, tienen conciencia religiosa y eso hay que respetarlo y lo tengo ahí. Y luego está lo que dicen los cuánticos. Lo que dicen los cuánticos, que yo lo pongo en el libro con la denominación hipótesis smartphone de la conciencia, pues es que, oye, nosotros las cosas más sustanciosas del móvil, los vídeos más íntimos, las fotos más queridas, las canciones que más nos gustan, no están en el móvil, sino están en una especie de nube, donde si haciéndonos un selfie en el Empire State Building se nos cae el móvil a la calle desde 100 pisos y se rompe, no pasa nada, porque si compramos otro que sería la reencarnación o lo reparamos, que sería la curación de un mal, pues entonces podemos rescatar esas vivencias tan importantes por nosotros, el vídeo de la boda, el vídeo porque está en esa nube. Entonces hay también un personaje, Évrin Lazlo, que es un húngaro creador del Club Budapest y, bueno, no solo es un músico extraordinario con casi más de 30 discos publicados de música de piano, también es un filósofo y un científico y ha creado el concepto de campo akásico, que es un concepto que viene también de los Vedas y tal, es decir, que hubiera toda esta teoría de campos que pueda haber algún lugar, hay quien dice que es el vacío cuántico, otro el campo akásico, que pueda haber algún formato en el universo, el que sea, que no lo sabemos cuál, donde algunos aspectos de nuestra conciencia, los más íntimos y tal, estén ahí. En esa nube. En esa nube. Que cuando nosotros nos morimos, es decir, el móvil se estropea, sigue en esos servidores que tienen Google y tal, que por cierto lo tienen en el círculo polar ártico, porque al parecer esas máquinas necesitan mucho frío para que trabajen y están allí, las podemos rescatar o no. Y eso se conecta con otra cosa también muy interesante, que hoy día hay un montón de trabajos, pero trabajos científicos que es la experiencia cercana a la muerte, de esas experiencias. Que están, ven a luz y regresan, ¿no? Sí, que además es muy curioso que el formato sea la cultura que sea, sea la religión que sea. Relatan igual. Igual. Pero verás tú, Platón, hace dos mil quinientos años, en su libro, creo que es Timeo, bueno, La República, cuenta el hecho de un soldado griego que muere en batalla, la familia rescata el cuerpo, lo van a incinerar, está puesto encima de la pira, y cuando le prenden fuego a la pira, vuelve a la vida. Y cuando vuelve a la vida, ¿qué cuenta? Pues que al morir hay unos túneles, que había gente, este es el formato, hace dos mil quinientos. Bueno, hoy día hay ya publicaciones, por ejemplo, hay una publicación en la revista médica, posiblemente la más importante del mundo, el New England Journal, no, el Lancet, de un cardiólogo, que sí es cardiólogo intensivista, holandés, donde describe los casos que ha registrado, ha constatado de pacientes suyos que están. Y hay algunos, incluso un neurocirujano, que tiene un libro que ha sido un bestseller, que cuenta su propia experiencia que él ha tenido. O sea, que estamos hablando de gente de una gran categoría científica, una gran categoría intelectual, que cuentan este tipo de historias. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahí hay algo. No sabemos. No sabemos todavía. Vaya. Y hay las tres teorías. O el materialismo, o la religión, o la cuántica. La diferencia con la religión es que la religión habla de un edén, de un paraíso, de un esto, y la física cuántica habla de un formato cuántico, campo acásico, o vacío cuántico, o como quieras llamarlo, donde puede ser donde puede ser que esa actividad cuántica vaya hasta ahí. Oye, si yo, ahora que me he metido en este asunto, he aprendido un montón de cosas que son extraordinarias. Es que, fíjate tú, técnicamente, cuando tú coges un vídeo, no sé, el vídeo de la comunión de la nieta, haces el vídeo. Lo tienes metido en tu móvil. Ah, pues se lo voy a mandar a ti, a fulanita. Le das para mandar, ¿vale? Bueno, no voy a decir vídeo, no voy a decir móvil, voy a decir ordenador. Ya en tu casa llegas, te has descargado el vídeo y se lo voy a mandar a fulanita. Le das al chisme para mandar. En ese instante, todas las imágenes, la niña o el niño vestido de primera comunión, allí la ceremonia, la iglesia, la gente allí, el coro cantando, no sé qué, todo eso se transforma, se convierte en pulsos de luz que viajan por la fibra óptica. Pulsos, pa, 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 señales, unos y ceros, pero señales de puntos de luz. Todas las imágenes de la gente, los cánticos, todo eso se convierte solo en ritmos, frecuencias de puntos de luz, unos y ceros, como antes se hacía el teléfono, ahora puntos de luz. Esos puntos de luz viajan por la fibra óptica y cuando llegan al ordenador de la persona que tú eres, esos puntos de luz, el ordenador con los software que tiene y los dispositivos que tiene, los reconvierte en la imagen de la niña y el niño de primera comunión, de la iglesia, de los invitados, todo. Si eso es posible aquí mecánicamente, dicen, ¿qué no podrás ser en el universo? En el contexto del universo y de los campos cuánticos y de todo esto porque es que estamos todos conectados, eso que está demostrado por Einstein, por todo el mundo y por todas las ecuaciones que maneja esta gente, todos estamos conectados, no hay desconexión ninguna entre nosotros y nosotros con todo el universo, pero a todos los niveles, eso está, los campos cuánticos, eso está, completamente demostrado, si es que además hoy tiene ya aplicaciones técnicas, aplicaciones de que se usan ya hasta aplicaciones que usan los bancos para encriptar comunicaciones bancarias, o sea que no estamos hablando de entelequias imposibles ni sueños de ciencia ficción que es algo que aquí técnicamente ya se está haciendo, pues es posible que a nivel del universo también funcione, de momento no tenemos métodos para medirlo, pero las ecuaciones que maneja esta gente los predicen con una exactitud tremenda. ¿Y entonces el alma tiene que ver con la conciencia? Bueno, yo trato ahí el tema del alma, yo creo, yo opto por lo siguiente, alma viene de la palabra ánima, que es lo que se mueve, es, el alma en sentido general es lo que hace que nosotros nos movamos, vivamos, en ese sentido alma tiene cualquier ser vivo, es lo que diferencia de lo inanimado que no tiene alma. En el caso del ser humano tenemos un alma que es todo el conjunto de cosas que nos hacen que nos diferenciemos de una piedra y una de las partes de ese alma sería el cerebro, la conciencia. Sus años de investigación, su labor como catedrático de fisiología y su interés por la medicina darwiniana o en medicina evolutiva del profesor José Enrique Campillo quedan plasmados en el año 2004 en su obra La cadera de Eva. La Biblia nos cuenta que el origen de la especie humana reside en la costilla de Adán y la ciencia afirma que sí, que se lo debemos a un hueso, pero no a la costilla de Adán sino realmente a la cadera de Eva. De nada hubiera servido los cambios morfológicos, neurológicos y metabólicos fruto de millones de años de evolución que nos dotaron de nuestro gran cerebro si paralelamente no hubiera evolucionado una cadera capaz de parir el enorme cráneo que la contiene. De todo eso nos habla el profesor Campillo en su obra La cadera de Eva. Profesor Campillo, ¿qué papel tuvo la hembra humana en la evolución de nuestra especie? Es fundamental. O sea, nosotros estamos aquí, ahora mismo estamos aquí sentados uno frente a otro hablando de estas cosas y no estamos subidos en un árbol comiendo fruta o hojas gracias a la hembra de la especie. Pero antes de contarte esto porque es una historia muy interesante quiero decirte que cuando escribía esto a mí me sorprendió esto de que la Biblia dijera que Dios hizo dormir a Adán le quitó una costilla y de la costilla creó a Eva. Y entonces yo investigué este asunto porque no me cabía en la cabeza había discrepancias y entonces me puse yo creo que los que más saben de Biblia son los mormones y me puse en contacto con la universidad en Utah con un profesor que sabe de esto de la universidad y entonces me explicó y me mandó bibliografía y efectivamente la realidad es que dice hizo dormir a Adán y a su costado creó a Eva a su lado no con la costilla no, no, no eso a su lado al costado al lado creó a la mujer es que eso tiene más lógica sí totalmente bueno pues el papel fíjate una cosa muy curiosa es la esencia del yo hablo la hembra de la especie humana llamada mujer tiene unas características extraordinarias que no tienen ninguna otra hembra de ninguna otra especie vale pues una de las características esta se refiere a lo que tú preguntabas mira te voy a explicar de la forma siguiente todos los libros que tratan sobre la evolución del cerebro humano dicen unas cosas que casi te tienes que poner de pie con la mano en el corazón cuando le saqué yo te dice ¿cómo la evolución pudo crear ese cerebro capaz de componer una sinfonía capaz de escribir un poema capaz de no sé qué y yo en el libro digo oye eso está muy bien pero mi pregunta es ¿cómo la evolución pudo hacer una cadera femenina capaz de parir tanta cabeza? porque si la pelvis de la mujer no hubiera evolucionado para parir una cabeza que cuadruplicaba la de un chimpancé no hubiera habido evolución del cerebro no hubieran podido salir claro no efectivamente o sea que por eso digo que la clave del cerebro es la evolución digo la cadera por la cadera es realmente yo tenía que haber puesto la pelvis pero es que si pongo pelvis no se entiende aunque técnicamente médicamente hablando está un poco incorrecto es la pelvis pero es así es un claro ejemplo de cómo la evolución de la pelvis bueno pues no fue suficiente porque claro el chimpancé tiene un cerebro de 350 centímetros cúbicos y nosotros o sea y nosotros tenemos un cerebro de 1500 centímetros cúbicos o sea una diferencia gigantesca pues bien aún así era tanta cabeza que si hubiera evolucionado la pelvis para tener un parto tan cómodo como el que tiene una chimpancé que vamos paren de taponazo casi la cadera tenía descomunal claro ¿cuál es el otro truco que se que se añadió que las las crías humanas nacen a medio hacer el parto humano es un parto prematuro a escala zoológica tienen que completar el desarrollo de ese enorme cabezón en la infancia en el año año y pico después del nacimiento si se hubiera completado todo ese desarrollo hubiera sido imposible parir eso la cabeza de un niño de año y medio es enorme imposible entonces por eso la gran dependencia de la toda las la mayor parte de las crías una vez que las pare la madre y le da tres lametones se ponen salen corriendo mientras que la especie humana necesita una gran dependencia y eso originó todo porque una cabra pare y no necesita ni macho ni nada para criar a su cría porque además el cabrito sale corriendo pero estupendamente en la especie humana fue necesaria la cooperación parental y ahí salió la familia y ahí salieron otro montón de cosas por ejemplo ¿por qué la hembra de la especie humana es la única hembra que oculta celosamente su periodo fértil no lo anuncia como las otras hembras con colores con colores bueno las vulvas de las monas se ponen hinchadas y de colores de todo tipo y tal una perrita que esté en celo pues se enteran todos los perros del vecindario machos del vecindario inmediatamente pero la hembra oculta celosamente su periodo fértil hasta el punto de que incluso las propias mujeres no saben que están no tienen una percepción algunas sí sienten pero no tienen una objetiva objetivable de eso ¿por qué? porque así retenían al macho si el macho quería tener prole como no sabía cuándo pues tenía que estar ahí quedarse y hacerlo constantemente hasta que pillara ese bueno también evitaba el infanticidio y así por ejemplo otra adaptación que tiene también que ver con esto es que es la única especie en la que existen abuelas la menopausia la menopausia no hay ninguna especie que haya un cese de la actividad de la fertilidad años antes del fin de la edad biológica ¿qué ventaja tuvo esto? que se le llama la hipótesis de la abuela pues que en aquellas condiciones hace 40.000 años en esas condiciones tan difíciles que vivía esta gente en la cueva y tal y dado la dependencia de años desde que nace un niño hasta que es autónomo y puede comer por sí mismo imagínate hace 40.000 años no era no era evolutivamente muy favorable que las hembras las mujeres tuvieran crías a edades muy avanzadas porque era casi seguro que la madre moría antes que completara esto entonces la evolución fue favoreciendo aquellas que se quedaban estériles pronto porque así tenían un largo periodo de vida para cuidar de sus crías y por eso es la función de la abuela esas abuelas que ya tenían la menopausa y por lo tanto eran estériles daban más rendimiento genético cuidando ayudando a sus hijas a cuidar esas crías que a arriesgarse a tener crías propias a edades muy avanzadas fascinante claro eso es evolución entonces bueno hay muchas más características que podíamos contar pero es curiosísimo porque eso me di cuenta como fisiólogo y que no había ningún libro hay algunos libros que tratan el tema pero no tan completo como yo lo he puesto y entonces creo que es muy interesante porque yo creo que es el único libro que dice lo extraordinariamente importante que fueron las hembras de la especie para la evolución de nuestra especie y sobre todo para la evolución del cerebro pues que además la morfología por ejemplo ahora mismo que está muy de moda ya he visto artículos en periódicos revistas científicas tal oye pruebas hay pruebas de que la mujer también cazaba tú no has visto ahí ahí en el libro digo que en los últimos dos millones de años incluido la actualidad quien nos ha dado de comer han sido las hembras de la especie y pongo una cosa muy curiosa oye eso está escrito en 2004 casi por entonces empezaba la cosa del feminismo y todo esto como movimiento yo cuento digo mira en la mayor parte de los casos llegaba el macho o los machos ahí que habían estado todo el día o tres días intentando cazar algo llegaban hechos unos zorros destrozados sin haber cazado nada porque cazar en aquel entonces sin armas era difícil y tenían que comer con las vallas y las cosas que habían recogido las mujeres por allí o sea que yo ahí lo digo negro sobre blanco la alimentación de la humanidad en los dos últimos millones del año ha dependido de la hembra de la especie hablamos mucho de mujeres porque bueno el libro gira en torno a esa pelvis que nos ha regalado que hoy estemos aquí sentados realmente pero afectó no solamente a la mujer sino también al hombre a pasar de andar a cuatro patas a estar sostenidos sobre dos piernas con todo lo que eso supone si la vipe es que es otra cosa fíjate tú que la vipe de estación que es un ese andar circense que nosotros tenemos que es único porque verdaderamente no hay ningún animal que camine así bueno hay algunas aves que esto las avestruces y tal pero incluso los pajaritos dan dando saltos así o sea no andan realmente eso es una adaptación tremenda también la vipe de estación esa la toco yo más en el otro libro que es el monobeso pero una adaptación enorme y eso esa vipe de estación impulso un un problema más a la hora de parir cráneos gordos porque la vipe de estación produce una deformación una angulación de la cadera hace un giro para la vipe de estación la cadera hace un giro no está para abajo en las chimpancés la cadera la pelvis está estirada porque andan a cuatro patas y el canal del parto es un canal recto por el que además la cría sale de taponazo pero la vipe de estación hizo girar sobre sí misma la estructura de la pelvis y por eso el niño al nacer tiene que retorcerse y girar y nace de una forma que en las chimpancés no nace aquí el niño nace con la parte occipital mirando a la cara de la hembra de la madre por eso la madre no puede tirar del niño porque si tira del niño ella si ella por eso el parto siempre ha tenido que ser un parto asistido es muy pocas veces a pocas dificultades que tenga una hembra una madre sola no puede no puede porque si intenta tirar de la cabeza como el niño sale dando a la cara de la madre la coronilla si tú tiras le tuerces la columna vertebral en el sentido contrario no hacia abajo sino para atrás atrás y puede entonces siempre el parto ha sido más complicado por esas circunstancias todas impuestas esas por la bipedestación y por el aumento del tamaño o sea que insisto el cerebro humano ha podido evolucionar hasta como está ahora aquí gracias a la evolución a la coevolución de la pelvis de la hembra de la especie de la mujer a la vista de eso esto es una opinión creo que un poco personal pero considera que la mujer ha sido tratada con cariño por la evolución la evolución cariños no tiene la evolución lo único que intenta es hacer la supervivencia y bueno yo creo que sí ahora ahora estamos en un periodo de cambios y hay un yo creo que es una manía de intentar ver las cosas de hace 200.000 años con el prisma de 2021 eso es un contexto de estos distintos eso no no se puede no se puede mantener así hay que ver cada cosa en su contexto hay cosas muy curiosas yo lo hablo ahí también por ejemplo la anorexia es un resto evolutivo que permitió sobrevivir a las mujeres en hambrunas tremendas de hecho desarrollaron unos genes está descrito ahí tengo yo la bibliotecía genes anoréxicos lo mismo que la bulimia la bulimia las mujeres esas con una un un ánimo por atragantarse de alimentos y luego vomitarlos eso es la teoría de las tías solteras incluso hay tribus africanas que todavía lo hacen es decir hermanas de la madre que sacrifican su lo mismo que las abuelas sacrifican su propia reproducción para colaborar con la reproducción de la hermana esas tías solteras o como le llaman en anglosajón helper abdenest es decir ayudadores en el nido bueno eso que está definido además los antropólogos lo han estudiado en África en algunas tribus que siguen todavía practicando esas mujeres imagínate tú una partida de cazadores hace 40.000 años que en plena glaciación salían a ver si cazaban unos bisontes que habían visto por ahí por los montes de Cantabria entonces no había bolsas del corte inglés para traer los alimentos cargaban lo que podían a lomos cuartos traseros los despedillejaban allí y estas hembras tragaban cantidades descomunales de carne y cuando llegaban a la gruta lo regurgitaban lo cual servía para alimentar a los pequeños y además ya estaba medio procesada medio procesada date cuenta que un niño de 3 años intentando roer una carne de un búfalo viejo que era lo que cazaban los búfalos los que se dejaban entonces esa regurgitación que aparte que llevaban en su estómago una cantidad enorme de comida que regurgitaban allí y que servía para alimentar a los niños también están descritos genes bulímicos es lo de la teoría esta de la medicina darwiniana son genes que están ahí pero que si esos genes los sometemos hoy día a condiciones de vida actuales pueden activarse y lo que en aquel hace 40.000 años era una supervivencia porque se adaptaba a una mujer en periodos de hambruna en periodos de esto a sobrevivir sin prácticamente lo menos posible y tal pero en cambio manteniendo una actividad física para poder desplazarse a otro sitio buscando cuidar de su problema eso hoy día se convierte en un problema de salud de anorexia de todo eso de lo que estamos hablando aparece plasmado en una obra que publicó en el año 2004 el mono obeso una obra como digo revelación en la que trata la evolución humana y las enfermedades que denomina de la opulencia la obesidad la diabetes la hipertensión los altos niveles de colesterol y la arteriosclerosis en esa obra el doctor Campillo expone de una forma muy amena a la vez que rigurosa el porqué profundo de nuestra tendencia a engordar y la pregunta es inevitable ¿por qué acumulamos todo lo que comemos? ya no solamente por esa memoria genética sino hoy en día en nuestro cuerpo del siglo XXI ¿por qué nos guardamos todo lo que entra por la boca? somos el animal más graso que existe por encima de esos otros como puede ser la ballena más que el oso polar más que la ballena más que no existe ningún animal hay una gráfica muy interesante esa no está puesta está referenciada ahí pero no está puesta en el libro pero hay una gráfica muy interesante que cuando yo la pongo en mis charlas y tal la gente se queda alucinada que es un estudio que hicieron dos investigadoras inglesas que se dedicaron a correlacionar el tamaño de distintos animales herbívoros y carnívoros con la densidad de adipocitos adipocitos son las células que acumulan la grasa de adipocitos que tiene el el campeón del mundo ni herbívoros ni carnívoros ni osos ni ballenas ni nada ni focas ni nada el campeón del mundo que tiene mayor cantidad de células acumuladoras de grasa en relación a su peso es el ser humano entonces si nosotros tenemos tal cantidad de sitios para guardar grasa vaya si guardamos vaya si guardamos además pasa una cosa yo cuando a mí me dicen el ser humano es herbívoro es carnívoro es yo le digo el ser humano es poquívoro es decir nosotros somos hijos del hambre nosotros como especie somos una piltrafa o sea ni tenemos garra perdimos los colmillos no tenemos fuerza como pues de un chimpancé un chimpancé te pega una una puñetazo y te arranca la cabeza tiene una fuerza enorme no corremos mucho no no somos una piltrafa nosotros un ser humano sin armas no es capaz de cazar nada ningún ser vivo ni nada o sea que nosotros hemos pasado muchísima hambre y además en los entornos donde ha transcurrido que se sabe que ha transcurrido nuestra evolución en el áfrica oriental que ya hace desde hace cinco millones de años ya era como el serengeti hoy día una sabana ahí con poca comida esta gente pasaba muchísima hambre entonces ese hambre enorme ya un genetista americano en el año 66 dijo que esa esa enorme hambre durante milenios que pasaron nuestros antecesores permitió el desarrollo de unos genes que favorecían la acumulación muy eficiente del poco alimento que encontraban y ahorro en el gasto y los llamó thrifty genotype o sea genotipos ahorradores genotipos economistas ahorradores y nosotros hace en el año 2010 se publicó en Nechard un trabajo de no sé cuantísimos autores yo creo que tiene cincuenta autores en donde analizaron en doscientos cincuenta mil personas midieron las genes ahorradores y era curioso tenemos aproximadamente treinta y dos un catálogo de treinta y dos genes ahorradores unos resulta que han heredado solo diez otros quince otros veinte y otro otro le ha tocado el gordo todos bueno pues cuando correlacionaban el número de genes ahorradores que portaba cada uno de esos doscientos cincuenta mil personas con su situación de obesidad daba una línea recta una relación una correlación significativa perfecta es decir lo que el problema de la obesidad es que como te toquen en el reparto en el reparto si te tocan pocos genes ahorradores es esa persona no se enfade tipo Immanuel Arias en junto comas lo que comas no engordas pero como te toque en el otro extremo aunque comas lechuga engordas porque tienes todos los genes ahorradores y esos genes ahorradores controlan dispositivos de nuestro metabolismo que hace que lo poco que comamos lo asimilemos con una eficacia tremenda y luego ahorremos el gasto con lo cual al no al consumo quedármelo y no gastarlo lo acumulo pero claro eso permitía la supervivencia hace hace 100.000 años esa gente iba vagando por la llanura aquella y de repente veían una carroña de un elefante a medio a medio comer espantaban apedradas a las a las hienas y se quedaban comiéndose la carroña esa se atiborraban se ponían gorditos es que se quedaban tres o cuatro días hasta que se papeaban entero el elefante se ponían gorditos tal y eso le permitía sobrevivir hasta que vagando encontraban o con un bosquecillo de fruta o con otra carroña y esto no es una fantasía mira se han encontrado los paleontólogos perdón por ejemplo han encontrado huesos fósiles de un elefante ¿vale? huesos de 100.000 años de antigüedad de un elefante como miran todo lo que hay alrededor pues resulta que alrededor encuentran unas piedras que se ve que son piedras no naturales y luego cuando se aminan los huesos de ese elefante ahí encontrado se ven unas raspaduras y unas señales por microscopía electrónica de barrido hay unas fotografías estupendas donde se ve perfectamente como utilizando esas piedras han raspado los huesos hasta sacar la mínima y ahí están las señales ahí están claro pero es que estamos hablando de hombres hace millones de años no esto 100.000 o 200.000 años y el problema es que las primeras armas las primeras armas están datadas hace como mucho como mucho 100.000 años y eran armas que no se lanzaban eran un palo aguzado que te tenías que acercar y pinchar o sea que armas arrojadizas de eso eso estamos tenemos que hablar hace 50.000 años o sea que antes de eso lo que comían era mucho pescado mucho pescado que era fácil más fácil por eso hay una teoría por ahí y un libro de una de una joven bueno una joven ahora ya yo creo que se ha muerto ya pero entonces era una joven inglesa que escribió un libro revolucionario que se llamaba precisamente el mono acuático porque la teoría de que esta gente que no cazaba no podía cazar y tal y vivía en esa zona de África donde hay grandes lagos de aguas someras lagos tan grandes como una provincia española los lagos esos que hay en el este de África pues recorrían aquello y moluscos peces que lograban atrapar y eso era gran parte de la y de ahí eso fue importante porque los peces tienen unas grasas que son las grasas omega 3 y las grasas omega 3 es el príncipe en peso seco quitando todo el agua es el principal componente del cerebro nuestro cerebro no puede funcionar sin grasas omega 3 y vienen de ahí claro pero estamos hablando de los hombres de las cavernas hace miles de años con unos estilos de vida y estamos en el siglo XXI con esa memoria genética un estilo de vida opulento sedentario claro y eso nos va a llevar a que la obesidad y todas estas enfermedades de opulencia se convierten realmente en una pandemia no son ya una pandemia son una pandemia o sea la tasa de obesidad que hay a nivel mundial es tremendo que aquí pasamos de poblaciones de hambruna tremenda a poblaciones opulentas entonces se junta todo se junta el exceso de alimentación el exceso de alimentos que ponen contentísimo a los genes ahorradores como son las azúcares y todo este tipo de cosas que viene que viene que viene los pone contentísimos y luego el sedentarismo claro porque no estamos gastando para cazar sino que es que nuestros antecesores no existe ningún animal no existe casi ningún ser vivo que pueda conseguir alimento sin moverse para ello ni un árbol ni un árbol porque bueno pero los árboles oye los árboles se mueven con el crecimiento de las raíces y el crecimiento de las hojas es su forma de movimiento que les permite también conseguir alimento nosotros somos la única especie que nos podemos atiborrar de alimentos de alto contenido calórico sin mover ni un músculo para conseguirlo y la evolución nos está preparando para este cambio o los cambios son tan lentos que solamente van a surtir efecto en generaciones venideras la evolución sigue trabajando pero evidentemente en nuestro caso se pone más rápido porque nosotros en la especie humana se ha dado la evolución darwiniana estricta se ha transformado por lo que llaman la evolución cultural el aprendizaje es decir antes en la evolución darwiniana si yo quiero un utensilio para cortar la carne tal pues tengo que esperar cien mil años a que se me desarrollen unos dientes unas muelas cortadoras que me permitan cortar pero la evolución cultural por el desarrollo de la inteligencia permite que si yo quiero un instrumento para cortar eso no tengo que esperar cien mil años a que me salgan unas muelas raras cojo una piedra lo eso y hago un filo o si va a hacer frío no tengo que esperar a cien mil años a que me crezca mucho pelo en la piel mato a un bisonte le quito la piel y me la pongo entonces ahora estamos operando fundamentalmente con la evolución cultural la conciencia humana es aquello impreciso que nos confiere excepcionalidad entre el resto de seres vivos nos permite pensar sentir intuir creer en lo increíble e imaginar esa conciencia que nos hace saber que existimos que tuvimos un pasado y que somos el futuro la misma que nos recuerda que hemos de morir y que a la vez nos faculta para vivir más allá de la muerte en el programa de hoy de la mano del profesor José Enrique Campillo hemos hecho un recorrido desde la conciencia hasta el cuerpo y su cuidado hemos hecho un viaje de dentro hacia afuera muchísimas gracias profesor Campillo por visitarnos esta mañana y enseñarnos que bueno que todos tenemos un lugar y un porqué en este universo un poquito inventado muchas gracias muchas gracias y como no gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana hasta aquí el programa de hoy recuerden tenemos una nueva cita la semana que viene estrenamos juntos los domingos a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma ¡Gracias!